Música Invitamos a sala a la magistrada Natividad Ramona Santos Música Invitamos a sala a la magistrada Natividad Ramona Santos Recordamos que tiene cinco minutos de exposición libre Transcurridos los cuales entonces pasamos a la tanda de preguntas hasta 15 minutos Si alguna pregunta le resulta molestosa se puede abstener y responderla Puedes hacer uso de la palabra Muchas gracias Buenas tardes señor Presidente de la República Licenciado Danilo Medina Sánchez Buenas tardes a los demás miembros que conforman este Consejo Nacional de la Magistratura Mi nombre es Natividad Santos Soy oriunda de San Francisco de Macorís Soy egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Nordestana En lo que es mi currículum profesional Curse dos maestrías acá en la Universidad Católica Madre y Maestra Una sobre derecho procesal penal La otra sobre derechos fundamentales Y garantía constitucionales De doble titulación con la Universidad de Castilla-La Mancha También cursamos la especialidad en derecho judicial Impartida por la Escuela Nacional de la Judicatura En cuanto a lo que es nuestra formación continua Es bueno decir que he participado en muchas formaciones en la Escuela Nacional de la Judicatura Y en otras escuelas internacionales donde nos han permitido realizar algunas formaciones Inicie en el Poder Judicial el 28 de abril Del año 1987 Cuando estaba la Suprema de Néstor Contín Aibar Luego vine a la ciudad capital Y fui designada, fuimos designados Como juez del Tribunal de Tránsito Del Distrito Nacional En donde fui coordinadora de estos tribunales también De allí fui ascendida al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Al quinto juzgado de la instrucción En aquel momento juzgado de instrucción Antes de la normativa procesal penal vigente En donde también fui designada por la Suprema Corte de Justicia Mediante resolución como jueza especializada Para los casos de violencia intrafamiliar y de género De allí formamos parte de lo que es el tercer tribunal colegiado Como jueza y luego como presidenta del mismo Siendo ascendida ya a finales del año 2015 A la presidencia de las cámaras, de las salas penales Del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional De allí pasamos a ser parte de la conformación De la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo Tanto en la primera sala y actualmente estoy En la tercera sala de la Corte Penal de la Provincia de Santo Domingo Para un total de más de 22 años en la justicia penal Por la experiencia que adquirí en el Juzgado de Instrucción de la Quinta En el manejo de los casos de violencia intrafamiliar y de género No solo conocía de ello, sino también conocía de otros casos Pero de manera especializada conocía de violencia intrafamiliar y de género Los conocimientos adquiridos me llevaron a sensibilizarme bastante Sobre el tema y a formarme Lo que me permitió ser escogida por la Suprema Corte de Justicia Para trabajar en la Comisión de Género del Poder Judicial En la actualidad soy asesora de la misma Desde esta Comisión de Género He tenido la oportunidad de impartir talleres, seminarios Y conferencias a nivel nacional e internacional En cuanto a mis aportes de lo anteriormente expuesto Nosotros tuvimos el honor de participar en lo que es La comisión elaboradora representando al Estado En el sentido del Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia Para la modificación de la Ley 24-97 Por una ley más favorable a los derechos de las mujeres Por una ley integral para evitar lo que es la revictimización Esto lo hicimos con los grupos de mujeres Y con otras instituciones En relación a mis aportes didácticos Maidrada, el tiempo se cumplió Tiene dos minutos para que lo aproveche En algo que usted entienda que es sumo interés para usted Muchas gracias Muchas gracias, señor presidente Quiero decir que De llegar a la Suprema Corte de Justicia Seguiré abogando Por lo que es la igualdad de género Y por la larga experiencia que tengo ya en el Poder Judicial A tratar de disminuir la mora judicial A los fines de dar la respuesta a los usuarios del sistema Más adecuada He sido docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo En todos sus recintos A nivel de los pueblos en maestría Así como en otras universidades privadas Además, he sido docente en la Escuela del Ministerio Público Y la Escuela de la Judicatura Quiero cerrar o concluir diciendo Que me gustaría también Que este consejo tome en cuenta a la mujer Para la conformación de la Suprema Corte de Justicia Y cerrar con una frase del exsecretario De Naciones Unidas, Ban Ki-moon Que dice Que igualdad para la mujer Es progreso para todos Estoy a su disposición Muchas gracias, magistrada Preguntas Ah, Castillo Buenas tardes Buenas tardes Natividad Ramona Santos Veo que usted ha versado sobre género Que maneja la Ley 2497 Y que ha tenido una larga historia En relación a estos temas tan importantes Y tan neurálgicos Que tiene la República Dominicana Y usted como aspirante a la Suprema Corte de Justicia Me parece que podría poner al servicio Sus vastos conocimientos en este sentido Y sería bueno que Esto y cualquier otra inquietud De los honorables consejeros Decir usted lo que usted haría Cuando se fuera elegida Como juez de la Suprema Corte de Justicia Y yo quiero preguntarle sobre los grandes desafíos Que enfrenta en términos de penales Vamos a decir de justicia penal Tanto la violencia interfamiliar El tema de violencia interfamiliar Y el tema de género Enfocado desde el punto de vista Que usted pueda aportar Para resolver situaciones Bien Como le había dicho antes Participé en lo que es La elaboración De un proyecto Que se encuentra casualmente En el Congreso Para la Digamos O total modificación De la ley 24-97 En el sentido de que Se necesita Es un desafío Es parte de un desafío Una ley integral Que proporcione Las herramientas Para garantizar Los derechos De las mujeres Maltratadas Entiendo que La ley Necesita Modificaciones Para poder Frenar Este Problema Que nos afecta A todos La ley Debe ser Modificada A los fines De que Otras instituciones Se conjuguen Que hayan Tribunales Especializados Aunque no se quiera En esta materia Es necesario Porque Son problemas Más bien Casi siempre Dentro del entorno Familiar No es lo mismo Un caso cualquiera Que un caso De violencia Son difíciles De tratar Por la Forma En que la mujer A veces depende Del hombre Y de que Tienen hijos Y realmente Son temas Neurálgicos Que deben ser Visto Con un Ojo visor Diferente A los demás Temas De llegar A la Suprema Corte De Justicia Seguiría Abogando Por la Igualdad De género También Porque Entiendo Que en cuanto A desafío Habría que Verificar Muy bien Lo que La ley La ley Prevé Y que Hemos ganado Con ella Para ver Qué aspecto Hacer un Levantamiento Para ver Qué aspecto Nos están Fallando Por ejemplo La ley No Trabaja Para Trabajar con El agresor Y eso Debe Hacerse Porque Hoy Le pega A Juana Pero Mañana Cuando salga Podrá Pegarle A Petra Entonces Hay que Trabajar El agresor Porque No todo Es prisión Debe haber Labor De prevención Debemos Cambiar Algunos Roles De esos Estereotipos Que tenemos De una Sociedad Patriarcal Verificar Que la Masculinidad Tenga una Visión Diferente De las Cosas Y Más Bien Yo Desde Mi Humilde Opinión Pienso Que De llegar A la Suprema Corte De Justicia Quizás Hasta Lucharía Más Porque La ley Se haga Una Realidad Bien En cuanto A El tema De la Agresión De la Violencia Que se Suscita Entre las Parejas La Violencia Intrafamiliar Ya Esto Definido Hacia La Pareja ¿Verdad? Porque Hay otro Tipo De Violencia Dentro De La Familia Me 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 Gitaría Que Usted Describiera Los Procesos Y Lo Valorar Al Mismo Tiempo Desde El Hecho Violento La Denuncia Del La Intervención De Los Cuerpos De Control El Sometimiento De La Víctima Aplicación De La Justicia Y Finalmente Diríamos La El Final De Todo Esto En Función De Lo Que Puede Ser Mejor Que Podamos Nosotros Construir Para Prevenir De Que Esto No Vuelva A Ocorrer Si Fíjese Los Procedimientos Serían Largos Porque Iniciamos Con Denuncia Hemos Avanzado Porque La Denuncia Se Pueden Hacer Hasta A Través De La Línea Vida Que Impuesta Por El Ministerio Público Para Tales Fines La Ley Definió Ha Definido Que Ya Esto Es Un Asunto De Orden Público Y Eso Le Da Una Gran Protección Un Gran Amparo La Denuncia Puede Ser Interpuesta Por La Mujer Pero Puede Ser Interpuesta Por Cualquiera De Las Personas Hemos Abogado Siempre Porque Haya Una Policía Especializada En Tales Casos Porque A veces Lo Vemos Como Temas De Marido Y Mujer Eso Debe Ser Entendido Como Un Problema Que Nos A Todos Desde Parte De Las Instituciones De La Policía También La Policía Ha Denuncias Porque Las Mujeres Resulta Muy Revitimizada Desde El Momento De Poner La Denuncia Hasta El Final Porque Es Un Viacrucis Por Eso Hablamos De Una Ley Integral Donde Se Haga Un Conglomerado De Organismo Donde Si Ella Pone La Denuncia Aquí El Médico Esté Ahí Mismo Para Revisarla El Psicólogo Esté Aquí En La Capital Se Da Perfectamente Y Creo Que En Santiago También Pero A Nivel Nacional Lo Necesitaríamos Más Estamos Hablando Que Los Últimos Cinco Años Han Habido Más De 1200 Casos De Feminicidio Y Para Evitarlo Por Ejemplo Las Ordenes De Protección Habría Que Cambiar La Ley Porque No Tienen Un Mecanismo Para Asegurar Que Esa Persona Con Esa Orden Que Es Un Simple Papel Lo Lo En Ello Como Un Simple Papel No Tiene Ninguna Fuerza Para Evitar Que Esa Persona Llega A Donde La Mujer Agredida Entiendo Que Nosotros Podemos Minimizar Quizá Los Protocolos De Atención A Los Fines De Conseguir Un Mayor Rapidez En Los Casos Que Si Debe Haber Tribunales Especializados En Las Ramas Porque No Es Lo Mismo Usted Tener Una Mujer Que Va Con Dos Niños A Una Sala De Audiencia Y Se Queda Otra Niña Cuidando Dos Niños En Los Palacios De Justicia Eso Lo Veía Yo En Cada Momento Entonces Hay Que Hacer Una Logística Para Que Pueda Conseguirse Lo Que Quiere Proteger La Ley Que Es La Integridad Física De La Mujer Entre Otra Violencia Como Usted Dijo Maidrada No más Pregunto Muchísimas Gracias Y Mucha Suerte Gracias A ustedes Pase Buenas Tardes K 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